¡Habemos Papa! Por su carisma, por sus obras, por sus viajes, por su extraordinario trabajo conciliador y por un milagro que detallaremos más adelante. En el Vaticano será beatificado Juan Pablo II. Se autoriza la beatificación del Papa Juan Pablo II. La ceremonia en la que Juan Pablo II será declarado beato se llevará a cabo este primero de mayo, día en el que el féretro en el que descansan sus restos será sacado de la tumba donde permanece para ser expuesto y venerado ante millones de personas que se espera ese día replete en la Santa Sede. Durante unas horas se expondrá el ataúd de Juan Pablo II junto al principal altar de San Pedro. El féretro que contiene los restos de Juan Pablo II será colocado en la capilla de San Sebastián, dentro de la Basílica de San Pedro, para su beatificación. El ingreso será libre y se espera que miles de personas asistan a esta fiesta de la cristiandad. El primer marzo próximo habrá la gloria de proclamar el beato del venerable Papa Giovanni Pablo II. A lo largo de la historia, 68 papas han sido ordenados santos y solo 10 son beatos. Pero, ¿por qué se beatificará a Juan Pablo II? La respuesta es milagrosa. Mary Simón Pierre es una religiosa francesa que durante años padeció de Parkinson, enfermedad que gracias a los rezos e intercesión a Dios a través de Juan Pablo II, desapareció de una forma inexplicable para la ciencia. Hoy, Mary Simón está totalmente curada y asegura que todos los días le pedía al Papa Juan Pablo II que rogara a Dios por su enfermedad. La Comisión Evaluadora de Hechos Extraordinarios del Vaticano, conformada por psicólogos, psiquiatras, abogados y científicos, examinó estos 10 tomos con las pruebas que avalan esta curación y el veredicto fue unánime, un milagro. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Ha sido el Papa que ha estado al frente de la Iglesia por más tiempo, 26 años en total, solo siendo superado por Pío Nono y San Pedro. Juan Pablo II batió récord como el Papa Viajero. Abandonó el Vaticano más de 1.500 veces debido a sus viajes, visitó 1.099 países y recorrió más de un millón de kilómetros, algo así como dar la vuelta al mundo 30 veces. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Visitó a los sanos y a los enfermos, a gente de todas las razas, a los jóvenes y a los ancianos, y batió el récord de congregación masiva cuando en 1995 el Papa peregrino convocó en Filipinas a 5 millones de personas. Juan Pablo II creó las Jornadas Mundiales de la Juventud que celebró en los cinco continentes. Fue un escritor que nunca se cansó, pues de su pluma salieron 100.000 páginas o 300 libros. Carol Wautila fue también el primer Papa moderno que visitó una sinagoga, el primero que entró en una iglesia protestante, y el primero que estuvo en una mezquita sin dejar de ser el que siempre fue, un sacerdote católico. Y es que Juan Pablo II unió al mundo. Al inicio de su labor, el Vaticano tenía relaciones con 64 países, y terminó relacionado con casi 180 naciones. Tuvo reuniones con Fidel Castro. Observen cómo los fieles aclaman al Papa Amigo. Y es que nadie había hecho algo así hasta ese entonces. Unir al mundo e incluir a comunistas y capitalistas en un solo abrazo. Juan Pablo II se reunió con el líder ruso Mikhail Gorbachev, con el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y con Nelson Mandela, entre otros. Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo. El Papa Peregrino también llegó al Perú. Nos golpeaba una de las peores crisis económicas, y el terrorismo había cegado la vida de miles de peruanos. Ocurrió el primero de febrero de 1985, cuando el Papa Amigo fue recibido por Fernando de la Undeterri. Tú eres para siempre esa roca fuerte, se ve de la iglesia que Cristo juntó. Durante su visita, Juan Pablo II se reunió con los jóvenes en el Hipódromo de Monterrico, luego en Villa El Salvador, visitó Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo e Iquitos, donde fue bautizado como el Papa Charapa. Fueron cinco días inolvidables. Quiero deciros también que el Papa se siente charapa. ¡Que viva el Papa! Sin embargo, Juan Pablo II regresaría al Perú el 14 de mayo de 1988, para participar en el Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos, siendo recibido esta vez por el presidente Alan García. Esta vez, el Papa se quedó con nosotros dos días y visitó la Catedral de Lima y se reunió con decenas de religiosas de clausura y fieles en el distrito de San Miguel, en Lima. Sin duda, para no olvidar. Y es que así era el Papa Bueno, un hombre que no solo viajó, sino que aprovechó esos viajes para estrechar vínculos de amistad con líderes de otras corrientes cristianas. Aquí vemos a Juan Pablo II junto al primado de la Iglesia Anglicana, León Arcari, una iglesia que no reconoce al Papa como autoridad, pero que Juan Pablo II logró convocar. En 1995, se reunió con Bartolomé I, líder de la Iglesia Ortodoxa, y créalo, concelebró con el Papa Amigo la misa por San Pedro y San Pablo, y es que solo Juan Pablo II podía unir de esa manera a todas las iglesias del planeta. Que se convenzan los responsables de que la guerra es una aventura sin retorno. Juan Pablo II tuvo también un importante acercamiento con el Islam. Pidió perdón al mundo por las atrocidades que la Iglesia Católica hizo en nombre de Dios. Y en el año 2000, mientras celebraba una misa en Belén, pidió perdón por la persecución que sufrieron los judíos a manos de la Iglesia Católica. Sin duda, un hito en la historia de la cristiandad. Este es Juan Pablo II, un personaje que gustó tanto de Dios como del arte, las letras y la filosofía. Pasaba cada minuto estudiando, aprendiendo idiomas. Leía libros de filosofía que a nosotros nos resultaban muy difíciles. Un hombre que vivió la guerra de cerca, cuando los alemanes invadieron Polonia, que trabajó en su adolescencia como ayudante en una cantera y en una fábrica química, y cuya gran pasión fue también el teatro. Una virtud que seguramente le sirvió a la hora de enviar su mensaje de paz y unión a todo el mundo. No permitáis que la mentalidad hedonista, la ambición y el egoísmo entren en vuestros hogares. Sed generosos con Dios. Hablar de Juan Pablo II es referirnos a su infinita bondad. A cómo perdonó a Mehmet Ali, quien atentó contra su vida en 1981. Es recordar su eterna sonrisa. Y una entrega que solo poseen los santos. Un camino que ha emprendido el Papa Amigo, desde que nos dejó en el 2005, a los 84 años, pero cuya luz, estamos seguros, no se apagará jamás.